Hola a todos, hola a todas. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros hoy. Qué bueno tenerles a todos aquí conectados en este encuentro, en esta reunión del día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a esta prioridad de la estrategia en la sección práctica, enfocándonos en la contextualización como parte de la localización en ambientes o entornos donde están los refugiados. Estamos en el día, en el marco de la celebración del Día Mundial de los Refugiados. Por lo tanto, es un tema muy apropiado. Soy Cliff, trabajo para ACNUR y voy a ser el facilitador de esta reunión con varios oradores, ponentes maravillosos que vamos a oír más tarde. Bueno, para empezar un poquito a presentarles nuestros ponentes, tenemos a Amy Gabriel, que es de la visión mundial. Tiene más de 19 años de experiencia, tanto en el área humanitaria como en el desarrollo, con enfoque y experticia en la programación de la protección de los niños y adolescentes. También ha ofrecido liderazgo técnico en el apoyo de diferentes países en este tema en los últimos cinco años. Bienvenida. Amy también va a estar acompañada de Jana. Jana es profesora adjunta en la Universidad de Colombia en la escuela de esta Universidad de Salud Pública. También es, bueno, investigadora. Y Jana es especialista en la medición y evaluación en los enfoques de los programas en relación a la protección de la infancia y la adolescencia. Y también tiene mucha experiencia apoyando equipos de campo. Y también las dos, Amy y Jana, van a tener la compañía de Job, que está con nosotros desde Uganda. Trabaja para la visión mundial de Uganda. Tiene diez años de experiencia en el diseño y la implementación de programas de desarrollo y también programas de protección infantil. También trabajo anteriormente para Save the Children, también con experiencia en la implementación de programas. Ha liderado el establecimiento del programa de espacios seguros y aptos para niños con visión mundial de Uganda. Y también ha trabajado en Sudán del Sur. Él nos va a presentar también parte de su experiencia hoy. También tenemos aquí con nosotros a Mara. Mara es investigadora con más de diez años de experiencia profesional sobre el tema de la protección de la niñez y de la adolescencia y desplazados en Latinoamérica en Europa. Ha trabajado para UNICEF en la Universidad de Edimburgo. También el programa de refugiados del Comité de Helsinki. También ha hecho muchas investigaciones reflejando las prácticas de la protección de la infancia y de la adolescencia. Y nuestro último ponente va a ser Oscar, que es abogado de Perú. Tiene 15 años de experiencia profesional en el campo de los derechos de los niños y niñas. Ha sido director de protección especial y también el director general de niños y adolescentes en el Ministerio de Mujeres y de Poblaciones Indígenas en Perú. También trabaja ahora como consultor especializado sobre los derechos de la infancia para ACNUR en Perú. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar conectados hoy con nosotros. Estamos muy ansiosos realmente para el debate. Con todos y todas ustedes. Vamos a hablar un poquito de la localización y cómo funciona la localización en la estrategia de la alianza. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Bueno, pues como vemos aquí, tenemos la estrategia de la alianza entre 2021 y 2025. Básicamente tenemos la localización como la segunda prioridad estratégica, lo que significa que la misma alianza cree en la ampliación de la localización para poder tener acciones humanitarias equitativas y justas. O sea, básicamente cambiar el poder, las estructuras de poder y mejorando las intervenciones. También significa trabajar hacia el reparto equitativo mutuo de conocimiento, de capacidades con el cambio intencional de poder. Siguiente diapositiva, por favor. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes ya estuvieron presentes en la sesión anterior donde se hacía básicamente la celebración del Día Mundial de los Refugiados. Estuvimos a un refugiado contándonos sobre la importancia también de colocar a los refugiados en la toma de decisiones. Esto significa solamente actores locales y nacionales de la protección de la infancia. También las organizaciones lideradas por refugiados y refugiadas. También cómo facilitar oportunidades también de participación con financiación directa y flexible para este tipo de trabajo. Es esencial para el trabajo de la localización. Como veremos en la próxima diapositiva, la estrategia de la alianza tiene tres objetivos específicos para nuestro sector. El primero es la participación importante y basada en principios con la comunidad, con actores locales, comunitarios y nacionales. Reconociéndoles como socios iguales en el desarrollo y la contextualización de los estándares de la protección de la infancia, la orientación, las herramientas e intervenciones. Estamos acostumbrados a desarrollar estas orientaciones, estas guías en silos y presentarlos como parte de nuestros programas. Pero dentro de este nuevo objetivo, la idea es cambiar un poco para este enfoque donde queremos garantizar que los mismos, las mismas refugiadas y refugiados y las comunidades y los niños, las niñas también formen parte de la solución y del proceso hasta llegar a la solución. También los objetivos de la alianza destacan la importancia de crear y extender oportunidades equitativas para compartir, intercambiar y mostrar el aprendizaje, el conocimiento y la experticia entre los actores comunitarios, locales, nacionales e internacionales por todo el sector de la protección de la infancia. En vez de hacerlo solamente de un sector y aprendiendo solamente de una parte del sector para que podamos mejorar nuestras intervenciones, es importante que esto se haga junto con los refugiados y refugiadas y junto también con otras personas que son desplazados, forzados, garantizando que sean parte también, que formen parte de todo el proceso. Y finalmente, mejorar y extender la accesibilidad y la diversidad de las oportunidades de aprendizaje, fortaleciendo la experticia técnica de la protección de la infancia y hacer que esta capacidad institucional pueda crecer. Vamos a tener algunas presentaciones que van a destacar y hacer hincapié en algunos de estos objetivos, específicamente sobre todo lo que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer todavía. Y les animamos a los participantes a que reflexionen también sobre su contexto específico, cómo se puede alcanzar la localización en los sectores, en las áreas donde ellos y ellas trabajan. Y sobre todo, me gustaría pedirles que reflexionen sobre qué significa la localización a los refugiados, a los desplazados, a las apátridas y apátridos. Y cómo podemos hacer las prioridades a la hora de oír las diferentes charlas que vamos a tener a continuación. Me gustaría pedirles, por favor, que reflexionen en sus propios contextos, cómo fusionan en sus propios contextos la localización. Después de las presentaciones de cada uno de los ponentes, me gustaría también animarles a que nos hagan llegar sus preguntas en el chat. Y después vamos a planteárselos a los presentadores y presentadoras y después vamos también a intentar hablar un poquito más con ellos, con ellas, para que puedan también responder a sus preguntas hacia la parte final de la sesión. También vamos a tener un ejercicio en el Jump Board para considerar qué más podemos hacer y qué creen que ustedes podrían hacer más avanzando para garantizar que tengamos esta participación de los refugiados, refugiadas y que todo lo que hagamos esté realmente en línea con sus prioridades y que se pueda implementar en las operaciones. Una vez dicho esto, me gustaría invitar ahora a Amy, a Jana y a Job para que nos cuente un poquito lo que han hecho en el campamento de refugiados de Uganda. Muchísimas gracias, Cliff. Y bueno, yo, Jana y Job estamos muy, muy complacidos de estar aquí con todos ustedes para contarles un poco de los hallazgos que hemos hecho de este estudio de múltiples años que hemos hecho en este campo de refugiados junto con los niños y niñas y con sus comunidades que forman parte de la respuesta a los refugiados y refugiadas de la visión mundial en Uganda. Siguiente, por favor. Bueno, para aquellos de ustedes que no son tan familiarizados con los espacios aptos para los niños y niñas, básicamente la premisa es la siguiente. Si involucramos a los niños y niñas en ambientes, en entornos seguros, con actividades estructuradas, animados y liderados por animadores locales y bien formados, se sentirán más protegidos. Habrá mejor también en su bienestar psicosocial, también la adquisición de conocimiento y también todo lo que está a su alrededor van a estar más motivadas para su protección y cuidado. Siguiente diapositiva. En la última década hemos trabajado en alianza con varias organizaciones, incluyendo también la Universidad de Colombia, que es nuestro socio en Uganda. También nuestro equipo de Uganda ha trabajado con ellos para realmente estudiar, analizar estos espacios aptos para niños en diferentes aspectos, en diferentes también emergencias humanitarias, para estudiar cómo, cuándo y para quién estas intervenciones son las más eficaces. Cuando empezamos esta investigación hace 10 años, enfrentamos varios retos metodológicos y de contexto. Como muchos de ustedes saben, estos espacios aptos y amigables para los niños tienen que ser flexibles en la naturaleza para poder adaptarse a las necesidades dinámicas de los niños, niñas y sus familias. Y también que se pudiesen escalar de acuerdo con las necesidades, las actividades pueden también variar en relación a los diferentes contextos. El paquete básico de servicios tienen que ser primero definidos, definidos y evaluados. La primera serie del estudio que hicimos básicamente analizaba la importancia de la implementación de calidad para producir impactos positivos para los niños y niñas y cómo la calidad tiene que ver con la aplicación, por ejemplo, de destrezas y las relaciones entre los animadores con los niños y niñas. Esta investigación básica fundacional en estos cinco contextos de emergencias nos muestran que, bueno, en términos generales, los espacios aptos para los niños tienen impactos positivos en relación al bienestar mental de los niños y niñas en corto plazo. Bueno, la extensión de estos impactos varía bastante en relación a si estas actividades realmente están personalizadas para las circunstancias y dependiendo también de la edad, del género, etc. También lo que pudimos ver en estudio es que estas que queríamos realmente estudiar si estas intervenciones tenían un impacto duradero. Y esto es lo que vamos a hablar ahora en el contexto en donde los principales y los mayores impactos se demostraron. Y esto sobre todo tiene que ver con el estudio de respuesta en Uganda. Y aquí vemos un marco para mejorar y mantener la salud mental y el bienestar también mental para los niños y niñas con este modelo. Ahora le paso la palabra a Job y después a Jana para que nos hable un poquito más sobre esta actividad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues voy a hablarles sobre el manual o el conjunto de herramientas que hemos desarrollado, que hemos elaborado. Y después vamos a hablar un poco de la orientación operativa. Bueno, aquí básicamente hemos elaborado este conjunto de herramientas que necesitaba más estudios. Y sobre todo queríamos saber el impacto de largo plazo para los niños y niñas. Aprovechando los hallazgos anteriores, también era crítico que pudiéramos también evaluar algunas sesiones psicosociales estructuradas que pudieran tener el potencial de atender mejor las diferentes necesidades de niños y niñas en diferentes estados mentales o de su salud mental. Básicamente aquí hemos tenido la elaboración de este manual en 2019 con la visión mundial y la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en respuesta a nuestra investigación. Aquí tenemos diferentes sesiones. Tenemos siete secuencias de temas o sesiones que se pueden hacer en cuatro sesiones diferentes a lo largo de la duración del programa. Siguiente diapositiva, por favor. Este estudio específicamente tiene objetivos muy concretos. En este estudio, nuestro objetivo era identificar los impactos inmediatos y de largo plazo de cada uno de estos enfoques. Y actualmente este es el enfoque estándar que se está utilizando por la mayoría de los profesionales. Y después el manual o el conjunto de herramientas que se está implementando, sobre todo para la protección de los niños y niñas. Y después lo que hacemos es comparar su eficacia entre ellos y aquellos niños que no recibieron ningún tipo de intervención. Parece que hemos perdido el sonido del ponente. Sí, parece que perdimos la conexión con Job. Te paso la palabra a Amy nuevamente. ¿Estás con tu micrófono apagado? Perdón, ¿ahora me oyen bien? Sí, ahora sí. Muy bien, pues yo creo que bueno, todavía estamos con la diapositiva número cinco. A ver, voy a continuar desde donde paró Job. Y yo creo que él estaba hablando sobre el objetivo, los objetivos del estudio. Básicamente lo que hicimos fue ver primero los impactos inmediatos y de largo plazo de los dos enfoques. Primero mirando el enfoque estándar y el nuevo sería la nueva versión, que es este espacio apto para niños. Estudiando las diferentes áreas, que son básicamente la salud mental de los niños y niñas, el bienestar psicosocial y también su protección. Y comparando la eficacia entre ellos y aquellos que no recibieron ninguna intervención. El enfoque estándar básicamente es lo que los profesionales están utilizando más a menudo su trabajo. Mientras que este conjunto de herramientas es el enfoque más novedoso, que es un enfoque más estructurado, que ya habíamos comentado anteriormente. El otro objetivo sería el objetivo secundario del estudio, de este estudio, es comparar la eficacia de este currículum mejorado psicosocial, comparándolo con el paquete básico estándar. Y básicamente comparando los dos y cuáles son sus impactos. También quisimos analizar la identificación de la resiliencia y el bienestar de los niños y niñas y sí y cómo esto ha cambiado a lo largo del tiempo. Para alcanzarlo, lanzamos un método mezclado, un ensayo aleatorizado, controlado, antes de la intervención, después de la intervención y después nueve meses, haciendo un seguimiento a partir del momento de la intervención, los niños fueron aleatoriamente alocados en los diferentes grupos. Utilizamos medidas localmente validadas y participando en discusiones participativas con niños y con los cuidadores. Siguiente diapositiva. Bueno, estas actividades participativas también fueron utilizadas para ver también la eficacia de las actividades en relación a las preocupaciones que teníamos en relación a estos niños. También a los participantes, básicamente se les pidió que nos dieran la información, el tipo de servicios o apoyo que ofrecen a estos niños y niñas y cualquier tipo de reto a la hora de acceder a estos apoyos. También se les pidió que también aprendiesen de la comunidad y también había recursos comunitarios, por ejemplo, para los adolescentes y niños y niñas y áreas también de la comunidad que también tienen algún tipo de trabajo en relación a la protección de los niños y niñas y de su salud mental. Antes de los hallazgos, me gustaría primero que, bueno, participasen y que nos contasen qué piensan de las preguntas. Espero que ahora lo vean en el jumpboard. Y esta pregunta es la siguiente. La pregunta que estamos haciéndoles a todos ustedes, a todas ustedes, es porque para nosotros es especialmente relevante, sobre todo, sobre el tema que tratamos hoy. Pero uno de los hallazgos de nuestro estudio de investigación que fue destacado y del cual vamos a hablar también un poquito más dentro de algún ratito en las próximas diapositivas. La pregunta es esta. ¿Cómo ustedes se involucran con las comunidades locales, especialmente con niños, niñas y adolescentes, para determinar cuáles son las intervenciones adecuadas que se pueden utilizar al inicio de la respuesta? Espero que hayan podido utilizar el jumpboard. Si hacen clic en uno de los iconos del lado izquierdo, tenemos aquí un icono de post-it. Y aquí pueden poner sus respuestas. Espero que puedan compartir con nosotros sus ideas. Ahora le paso la palabra a Jana para que nos cuente un poquito más de los hallazgos de este estudio de investigación. Gracias, Amy. Bienvenidos a nuestro nuevo miembro del equipo de investigación que está aquí conmigo. Bueno, voy a hablarles un poquito de lo que hemos encontrado, de nuestros hallazgos. Tenemos una diapositiva sobre los hallazgos. A ver. A ver si la encontramos. A ver, aquí. Muy bien. Bueno, pues lo que hemos encontrado en el impacto inmediato es que los dos tipos de enfoques tienen impactos muy claros y muy positivos para los niños y niñas y también en los adolescentes. El enfoque estándar fue más eficiente que el enfoque novedoso, ayudándoles a reducir el estrés psicológico de niños, niñas y adolescentes en el impacto más inmediato. También mejora sus capacidades mentales para la resiliencia. También vemos que a largo plazo los dos enfoques llevaron a una reducción clara en el riesgo percibido y al estrés psicológico, pero el enfoque novedoso de las herramientas fue más eficaz. Cuando hablamos de los diferentes efectos por género que lo vemos aquí, vemos que el enfoque novedoso fue más importante, más eficaz a la hora de mantener el cambio, el impacto positivo, sobre todo en las niñas. Mientras que el otro tenía también a largo plazo un impacto más positivo en la salud mental. Las niñas más jóvenes se sintieron más resilientes y las adolescentes se sintieron mejor a la hora de utilizar los mecanismos de afrontar problemas. También aquí vemos relación a los chicos y adolescentes. Tenemos los resultados de los dos tipos de enfoques aquí para niños más jóvenes y para adolescentes. La siguiente diapositiva. ¿Job, estás nuevamente con nosotros? Sí, estoy de vuelta. Muy bien, te paso la palabra entonces. Sí, entre los otros resultados, el estándar produjo efectos positivos en minorías étnicas. Y este es un tema del que hablamos por mucho tiempo. Y aquí vemos una reducción en el estrés y en la salud mental para los niños y adolescentes. También vimos que contribuye a mejorar la resiliencia y las capacidades, así como la reducción del estrés psicológico. Creo que cuando vemos también este diagrama, vemos que esto es crítico para la salud mental de los niños. Medimos también el estrés de los padres para entender de qué manera estas interacciones afectan estos niveles. Y vimos que los cuidadores femeninos de niños registraban un nivel de estrés más altos durante el estudio. Y eso estuvo vinculado a un menor nivel de sentirse esperanzados. Y cuando vimos la eficacia del estándar y las herramientas con las estructuras de la comunidad, vimos que los programas tenían un impacto limitado en cuanto a la protección y apoyo psicosocial. Y hemos visto que los sistemas de protección de la comunidad fue altamente eficaz. Y el principal resultado o contribuyente fue la colaboración de ONGs a nivel de comunidades, alimentos, etc. La oficina del primer ministro, que es un órgano gubernamental, regula las funcionalidades de este sistema y se destacó su función en cuanto al acceso a servicios en los asentamientos. Y también actúan como interlocutores para mejorar el acceso a la protección en los asentamientos. Pasemos entonces a la próxima diapositiva. Sé que nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, hablemos ahora sobre las principales conclusiones y resultados. Si vemos las investigaciones anteriores para ver si esto ha funcionado, para ver si se han implementado como una principal estrategia de respuesta y si puede mejorar la salud psicológica, reducir el riesgo en el entorno para los niños y las niñas tras el desplazamiento y también en etapas tempranas del desarrollo de los niños y las niñas. Y les permite adaptar sus capacidades que mejorarán su bienestar a largo plazo. Entonces, esto puede ser efectivo, pero es necesario analizar las circunstancias de la emergencia y la diversidad de la población. Sí, y por eso es necesario que esta sea una respuesta lo antes posible para contribuir a las estructuras de la comunidad y ofrecer servicios de salud mental y psicosociales para toda la comunidad. Queda mucho trabajo por hacer, eso está claro, para mejorar estas herramientas para ampliar también los beneficios y contribuir a la evolución y apoyar el desarrollo psicosocial y de salud mental de los niños, las niñas y adolescentes. Y también es necesario prestar más atención a la inclusión de cuidadores y otros actores para que participen en la impartición y el desarrollo de destrezas psicosociales. Amy, tienes la palabra. Intervención sin micrófono. Amy, tienes el micrófono silenciado. Lo siento. Sí, solo quería decir gracias por prestarnos atención y por escucharnos. Ha sido un placer trabajar con nuestro equipo y en este programa, pero también el informe de comunidades nos ha acompañado en toda esta trayectoria. Si quieren más información sobre la investigación, vamos a compartir un enlace con información adicional a través del chat. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Amy. Amy, fue una presentación muy ilustrativa. No he recibido ninguna pregunta todavía en el chat. Pero ustedes mencionaron la importancia de la contextualización en cuanto a la provisión de servicios complementarios. ¿Puedes explicarnos un poco más cómo se puede hacer esto para lograr una localización eficaz? Claro, creo que puedo comenzar con un par de comentarios que Jana y yo también podrán complementar. En primer lugar, una de las cosas que hemos hecho durante mucho tiempo y muchos de nosotros que hemos trabajado con comunidades de refugiados ha sido reconocer que sus capacidades en las comunidades son capacidades ya existentes. Incluso antes de que iniciamos el programa, entonces es muy importante que en primer lugar se identifiquen cuáles son las capacidades disponibles a nivel de la comunidad, qué grupos ya existen, sobre todo en cuanto a grupos de padres o menores. Y que ya están en comunicación y que ya están en comunicación y coordinando ciertas actividades. Es importante que estos grupos se les incluya desde la etapa temprana del programa y desde el comienzo de este evento. Sobre todo escuchar a los jóvenes, las jóvenes, para entender cuáles son sus necesidades. Es escucharles en cuanto a cuáles son las respuestas necesarias. Eso es fundamental y sumamente importante para que nuestra respuesta sea eficaz. Pero no solo durante la ejecución. Es importante implicar a los grupos de la comunidad, bien sean grupos de padres, grupos de jóvenes, para que sean partes de la conceptualización y el diseño del programa. Y a tal fin, no solo se aumenta el sentido de pertenencia de ellos mismos, pero también se aumenta la eficacia a largo plazo de estas respuestas. Muchísimas gracias, Amy. Ahora sí veo que hemos comenzado a recibir otras preguntas a través del chat. Y les aliento a que por favor traten de responder a estas a través del propio chat. Pero vemos que es sumamente importante incluir a los grupos de refugiados, sobre todo a jóvenes, en nuestras respuestas y en el diseño de programas. Y también vemos en algunos asentamientos donde hay una constante llegada de personas refugiadas. Y así es todo el lugar a ciertos desafíos. Diana, tienes un par de minutos para hacernos algunos comentarios al respecto. Sí, yo quería aportar algo a lo que mencionó Amy con relación a la conceptualización desde la perspectiva del estudio. Este trabajo que realizamos lo hicimos en colaboración con un grupo asesor de la comunidad que desempeñó un papel muy activo en el diseño del estudio, así como en la ejecución del mismo. Y también nos ayudaron a definir qué era lo que buscábamos para medir el éxito de la intervención. Y vimos que esto fue sumamente enriquecedor y útil para garantizar que los resultados del estudio pudieran llevarse adelante. Muchísimas gracias, Diana. Muy bien, pues tenemos a Mara con nosotros, quien nos va a hablar sobre su experiencia en cuanto a la localización y contextualización en el contexto de México. Y muchísimas gracias a nuestros ponentes anteriores. Mara, adelante, tiene la palabra hola a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Soy Mara y voy a presentarles algunas de las lecciones aprendidas y errores cometidos y cosas que hubiésemos podido haber hecho de otra manera para la contextualización de la guía para menores no acompañados que están viviendo en México y que esperan que su situación de asilo sea regulada. Entonces, este es el tema principal de mi presentación. Bien, aquí vemos los resultados de la investigación, pero también les voy a hablar sobre el proceso de la investigación y mencionaré algunos errores que cometimos, elecciones aprendidas. Para hacer énfasis en la importancia de la descolonizar, la manera en que creamos conocimientos en nuestro sector. Lo siento, pero mi vídeo, mi cámara ha dejado de funcionar y no sé por qué. Estamos teniendo problemas con su conexión, entonces hemos apagado la cámara para dar prioridad a la calidad de su sonido. Muy bien, seguiré hablando, entonces. Yo no soy una muy buena narradora, pero les cuento que hace un par de semanas yo asistí a un evento político de alto nivel para las Américas. Y se realizaron muchos eventos paralelos sobre migración, protección, incluyendo a solicitantes de asilo, migrantes, cómo mejorar sus condiciones de vida en Latinoamérica, más a Estados Unidos, así como en Canadá. Y muchos representantes de alto nivel de organizaciones internacionales dijeron que es necesario incluir a los refugiados y a los solicitantes de asilo en las respuestas, etcétera, etcétera. Pero hubo cero refugiados en esos eventos. Entonces, yo quería que quedase muy claro que aunque en este sector humanitario las investigaciones que incluyen a las poblaciones afectadas avanzan con gran rapidez. Y la inclusión de estas poblaciones hemos visto las ventajas de esto en los últimos años, pero este no es el caso en sectores adjuntos como en el de desarrollo de políticas o a nivel de formulación de políticas regionales o en el sector académico. Por lo que me parece importante que no solo tratemos de cambiar nuestro sector y ya lo estamos haciendo, pero también aquellos sectores conexos que repercuten en lo que hacemos. Y ese es el punto principal de mi presentación. La guía está disponible en línea. Yo me aseguré de que estuviese disponible en todas las fuentes de información disponibles. No, 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 lo siento. Sigo por acá, pero parece que tengo un problema con el ancho de banda de mi conexión. Vivo en el Silicon Valley, por lo que el Internet suele ir muy bien, pero no sé qué estaba ocurriendo ahí. Muy bien, pues próxima diapositiva, por favor. Muy bien, pues si vemos la creación de conocimientos como un conjunto de etapas diferentes, pues aquí estamos en una nueva etapa para la guía que responde de forma completa una serie de preguntas para los trabajadores de primera línea y los responsables políticos. Y durante el último año, y de hecho desde 2011-2014, en México se reformó completamente las políticas, el marco jurídico y político en materia del cuidado y la protección de menores en desplazamientos mixtos. Y como resultado de esto ha sido necesario mejorar las prácticas y ahora en México, para aquellos que provienen de otras regiones, México es un país de destino y de tránsito, así como un país de origen también, y un país de deportación, por lo que hay una gran cantidad de movimientos en este país. Y específicamente, como mencioné anteriormente, esos niños, esas niñas que esperan el estatus de protección internacional o el estatus de refugiados o como receptores de asilo, pues son una prioridad. Y se me olvidó mencionar algo que también es importante, y es que quiero saber de ustedes. Les pido que, por favor, me escriban a través del chat de Zoom, cuál es su conexión con la localización. ¿Trabajan para una organización de gran envergadura? ¿Trabajan para la ciudad? ¿Trabajan para la Unión Europea? ¿En Europa? ¿De dónde se encuentran? Me interesa saber esto. Y también si tienen alguna pregunta pueden enviarlas, porque me interesa saber qué opinan sobre este tema. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, la guía responde por completo. Vale, veo que solo lo tenemos en español, pero no pasa nada, porque puedo decirlo en inglés y el equipo de interpretación lo interpretará. Entonces, queremos saber sobre ustedes. Y tengo tres preguntas específicas para ustedes. Una de ellas, bueno, sobre la localización y contextualización en cuanto a la producción de conocimientos, manuales, directrices, políticas, programas que se utilizan. Son utilizados por muchas organizaciones y departamentos. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de producción de conocimientos o como producir conocimientos. Este tipo de conocimientos que utilizamos para políticas, para programas, en una gran cantidad de organizaciones y departamentos de la misma organización. Entonces, aquí no estoy hablando sobre proyectos específicos. Estoy hablando, entre comillas, de herramientas de mayor nivel, de más alto nivel. Y si tienen alguna opinión al respecto, me interesará saberlo. Así como cualquier consejo o lecciones aprendidas que hayan aprendido a través de su trabajo. También otra pregunta que pueden responder utilizando la función de chat de Zoom es quién debería implicarse o quiénes hemos visto que no está lo suficientemente implicado como parte de la prioridad número dos de la prioridad estratégica de la alianza que habla de implicar a poblaciones normalmente marginadas. En mi región, en Latinoamérica, suelen ser los grupos, pueblos indígenas, descendientes africanos, personas de la diáspora africana que viven en el continente americano, así como personas más pobres. Entonces, me interesa saber cuál es su opinión y su experiencia en torno a esto. ¿Qué actores deberían participar en la creación de conocimientos? Y la próxima pregunta que me gustaría que respondan es qué medios podemos usar para recolectar y usar el conocimiento que los actores tienen. Y pueden responder esto en base a lo que mencionó World Vision anteriormente. ¿Qué medios se pueden utilizar para recolectar y usar el conocimiento que los actores tienen? Y estos grupos que normalmente son marginados en los procesos de producción de conocimientos. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, algunos desafíos a los que nos enfrentamos al crear esta guía fue que en Latinoamérica no existen estándares para los programas de cuidadores, para menores en situación de movimiento o menores no acompañados. Yo creé esta guía para la UNICEF y para RELAF, como vieron en las diapositivas anteriores. Ellos ya tenían una gran cantidad de experiencia trabajando juntos en cuidados alternativos para niños, niñas y adolescentes de manera general. Y en programas para cuidadores en México no existían estos programas. Cuando yo comencé a redactar la guía en 2017, había algunas prácticas aisladas. Y siempre están las prácticas informales de los cuidados, pero que no han sido institucionalizadas como programas en Latinoamérica. Entonces, tuve que buscar ejemplos en Europa y a menudo me preguntaba cómo garantizar que estos estándares, estas prácticas, estas directrices que se habían desarrollado en algunos países de la Unión Europea. También utilicé ejemplos del Reino Unido, de Noruega, para adaptarlos al contexto latinoamericano. Y identifiqué dos problemas principales. En primer lugar, la manera en que producimos los conocimientos en nuestro sector. Y como mencioné anteriormente, en nuestro sector, esto no es un problema solo en asistencia humanitaria. Es un problema que existe en la formulación de políticas, en el sector del desarrollo, de formulación política. Porque tenemos un legado extremadamente fuerte del colonialismo a la hora de crear conocimientos. Y esto va de arriba hacia abajo. Y tenemos universidades o agencias o grupos de reflexión o centros de investigación ubicados en el norte global que se dedican a la producción de conocimientos y están ubicados en un país con historia colonial. Era un país colonial. Entonces, aquí es ver cómo podemos garantizar que las herramientas y las directrices que desarrollamos sigan siendo pertinentes para las poblaciones y beneficien a los grupos Diana. Y queda todavía mucho de este legado colonial del que estoy hablando. Y también cómo se define este concepto de lecal. Sé que la Alianza utiliza las palabras de nacional y otros sinónimos. Porque la localización no siempre refleja verdaderamente los contextos en los que trabajamos, que suelen ser muy complejos. Por ejemplo, el caso de México. En México hay 200 millones de habitantes en más de 32 estados. México es un país muy cosmopolita y diverso, con una mezcla de pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes y refugiados y refugiadas, por lo que es un contexto muy complejo. Entonces, ¿a qué se refiere esta palabra local? Son preguntas y cuestiones muy importantes para que yo respondiera y, por lo tanto, lo coloqué también en el guía. Siguiente diapositiva y, nuevamente, claro, cómo conseguir este sentido de propiedad de todo esto local. Por lo tanto, todas estas reflexiones que he compartido con ustedes y estas ideas realmente tienen que ver con, bueno, tuvimos bastantes debates con la Oficina Nacional de UNICEF y, sobre todo, en relación también con el Oficial de Protección Infancia, también, que estaba, quien era responsable por este programa de familias de acogida, que son los servicios, básicamente, de protección de los niños y niñas totalmente descentralizados en México. Como ya dije anteriormente, tenemos 32 estados en México y hay una, una oficina de protección de la infancia por estado, parte de la federal. Por lo tanto, es muy, muy descentralizada. Por lo tanto, es muy importante continuar estos, tener estos bucles de retroalimentación continuadas con UNICEF en México. Esta soy yo, básicamente. Esta soy yo, aquí en la foto, intentando explicar el proceso a, bueno, a lo largo de un año. Por lo tanto, desde enero 2017 a septiembre 2018, pero, bueno, no fue continuo, no trabajé en este proyecto todo el tiempo, pero sí que se tardó mucho tiempo porque teníamos que tener estos bucles de retroalimentación continuos. Yo estaba en Europa y la Oficina Nacional de UNICEF en México, claro está, y, bueno, en constante comunicación, con un, con un intercambio constante con este programa de acogida familiar. Lo que fue muy importante para tener esta idea de, de ser dueños a nivel local, también a nivel nacional en México. Siguiente diapositiva. Bueno, errores y lecciones aprendidas. El primer error que yo sé, de hecho, que lo hicimos mal, fue que no involucramos a ningún solicitante de asilo, a ningún niño ni niña en movimiento, en la creación del Gaguía. Y, bueno, dependimos muchísimo de la experiencia del personal del UNICEF que trabajaban directamente con los niños y niñas y también con todas estas guías europeas que fueron creados basándose en las experiencias de los niños y niñas. Pero claro que esto no sustituye el hecho de tener este contacto directo con los niños y niñas que estaban en aquella situación. A partir de septiembre de 2018, me preocupé mucho y estaba muy preocupada, la verdad, y bastante inquieta y muy consciente de que teníamos que involucrar a estos niños y niñas. Por lo tanto, como dijeron también nuestros compañeros y compañeras de Visión Mundial, involucrar a los niños y niñas es importante solamente para pedirles retroalimentación o para pedirles ideas y aportes, sino también en la conceptualización y en el diseño del estudio. También esto es muy, muy importante, involucrarlos en el diseño de la intervención y también involucrarlos de forma sistemática. Otro punto importante con el que me gustaría concluir es con lo que comencé, básicamente, que es la descolonización en la forma en la que producimos este conocimiento. Tenemos estas ideas y grupos que han sido históricamente marginados y excluidos de la producción del conocimiento. Todos nosotros que hemos estudiado sociología los conocemos muy bien. Lo estudiamos cuando estamos en la universidad. O sea, cómo la sociología empezó, bueno, empezó por hombres blancos europeos que fueron a las colonias de estos países conquistados. Conquistadores es el legado que tenemos y tenemos que luchar contra esto, ser más democráticos a la hora de producción y creación del conocimiento, democratizar la producción y la creación del conocimiento para que sea más popular, para que los grupos que históricamente se han visto excluidos, tienen que incluirse ahora desde el punto de vista y desde la etapa conceptual del estudio de investigación. Si los centros de investigación, si las universidades no están preparados para hacerlo, tienen que cambiar sus estructuras, tienen que cambiar la forma en la que trabajan. Esto, claro, que va a tardar muchísimo tiempo, lo sé. Pero bueno, lo mismo con la legislación de políticas. Como ya dije anteriormente, en el campo de la migración y protección se firmó un acuerdo la semana pasada a las Américas sin ningún tipo de participación de los refugiados y refugiados, lo que está totalmente equivocado. Lo entendemos. Tenemos que cambiarlo. Esta es mi llamada a la acción para que todos, todas las que pueden hacer un poquito de las investigaciones, centros de investigaciones o universidades o de sus oficinas, donde están las sedes, sus organizaciones, para que puedan contribuir a la democratización y a la descolonización de la producción del conocimiento. Y con esto termino. Ya está. Me gustaría continuar esta conversación. Claro está. Por lo tanto, si tienen alguna pregunta o comentario o quejas, sugerencias o cualquier cosa que quieran compartir conmigo, pueden encontrarme en LinkedIn. Estoy muy activa en LinkedIn. Mata Tisera Luna es mi nombre. También puedo dejar mi correo electrónico aquí. Y es algo que nos preocupa a todos y a todas. Estamos todos y todas intentando mejorar este aspecto. Pero bueno, igual alguien de ahí que me está oyendo tiene más poder que otros para mejorar todo esto. Y me gustaría que me involucren también y me gustaría que ustedes también participasen y contribuyeran. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mara. Gracias. Fue una presentación muy interesante y muy reflexiva que nos has hecho también reflexionar sobre la contextualización, algo que fue creado y producido en un contexto diferente y llevado para otro contexto distinto. Igual puedo hacerte llegar a una pregunta que nos ha llegado por el chat. Bueno, dice, muy interesante este tema que estás tocando. ¿Habría posibilidad también de hacer estudios de prácticas locales, metodologías para hacerlo? La pregunta de Lohan. Bueno, tenemos dos minutos para que puedas hacer la contestación a la pregunta y después seguimos o pueden seguirlo en el chat. Sí, como ya dije, yo soy una investigadora independiente. Cree esta investigación para UNICEF y para la red latinoamericana de acogimiento familiar. Las dos instituciones tienen muchísimas décadas de experiencia, de investigación en prácticas nacionales, prácticas nacionales de acogimiento familiar. Y claro que también estas dos instituciones forman parte de la guía. Aquellos que no están en español, la guía, porque está localizada en América Latina, hablamos español, por lo tanto está en español. Aparte de los países caribeños y de Brasil, pues se habla español en Latinoamérica, en la gran parte de Latinoamérica, por eso está en español. Sí, incluye la experiencia, aunque no hice investigación en estas experiencias, porque esto es algo. Ya hay otra publicación publicada por Relaf y por UNICEF en relación a estas prácticas de acogimiento familiar. Como ya dije varias veces, cuando empecé a trabajar en esta guía, es que no había ningún tipo de programa institucionalizado de acogimiento familiar para refugiados y refugiadas. Y por lo tanto, sí que hay programas de acogimiento familiar muy bien estructurados en general para México, para todos los niños y niñas, que pudieran necesitar una alternativa al cuidado. ¿Esto existe? ¿Se tuvo en consideración para esta guía? Sí, y forma parte de la guía también. Sí, lo hemos incluido. Gracias, muchísimas gracias, Mara. Bueno, después podemos echarle un vistazo también en el Jamboard hacia el final de la sesión. Podemos también echar un vistazo a estos temas. Bueno, ahora vamos a la siguiente charla. Oscar es consultor para la CNUR de Perú y va a hablarnos de la experiencia peruana, de la contextualización y de la localización en el contexto de la protección de la niñez y la adolescencia en Perú. Te paso la palabra, Oscar. Hola, buenos días a todos. Estoy en Lima, por lo tanto, para nosotros continúa siendo buenos días en esta parte del mundo. Soy Oscar, complacido de estar aquí en esta sesión. También la sesión anterior de mis compañeros y compañeras son muy útiles para el tema específico que les voy a presentar, que es la experiencia peruana, específicamente del sistema de protección de la infancia para enfrentar las necesidades especiales de los niños que están en situación de movilidad. Vamos a darles un poquito del contexto. Aquí en esta diapositiva podemos ver algunos puntos de información específicos porque es una situación nueva que enfrentamos en este país, en Perú. Desde 2019 hemos tenido, vamos a decir que ha habido un aumento de llegada de personas, sobre todo de venezolanos. Las estadísticas de 2021 dicen que tenemos más o menos 1,2 millones de venezolanos en Perú. Perú es un país de ingresos medianos con muchas disparidades. No está preparado para enfrentar este tipo de situación. En Perú, el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables es la Autoridad Nacional para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Por lo tanto, para que ustedes tengan algunas cifras, para que entiendan el contexto y la dimensión de este reto que enfrenta Perú, solo entre 2019 y 2021 el Sistema de Protección de la Infancia de Perú atendió 2,420 casos. Y como ya dije, todo era nuevo para el Sistema de Protección de la Infancia. No teníamos ningún protocolo específico, solamente consideraciones generales, aplicando los principios en el mejor interés de los niños y niñas. La no discriminación era lo que se aplicaba porque no había opción para este Sistema de Protección de la Infancia excluir a este grupo de niños y niñas. Pero este grupo de niños y niñas tiene necesidades especiales, como vamos a ver dentro de algunos segundos. La práctica de lo que les quiero comentar es este acuerdo, este acuerdo entre ACNUR Perú y el Ministerio de las Mujeres y de Poblaciones Vulnerables. Porque en 2021 se dieron cuenta de que este es un proceso que va a tardar tiempo, es de largo plazo y que tenemos que tener un instrumento aquí en el país para apoyar este acuerdo. Porque aquí en Latinoamérica, yo sé que esto ocurre en otras partes del mundo también, los cambios políticos son muy rápidos. A veces algo, por ejemplo, que una ONG o una agencia de las Naciones Unidas tiene un acuerdo, por ejemplo, con una autoridad, la próxima semana o el próximo mes ya no está válido. Es decir, empieza todo de nuevo. Por lo tanto, este tipo de acuerdos son muy útiles en este tipo de contextos y países. Como vemos en la siguiente diapositiva, el acuerdo entre el Ministerio de las Mujeres y Poblaciones Vulnerables y ACNUR, tiene dos actividades. Primero, la idea es que se pueda tener un protocolo específico para el servicio de protección a la infancia, porque esto era necesario. Era una experiencia, como ya he dicho, muy nueva para todos los profesionales del equipo. Y una de las ideas es elaborar un protocolo específico que va a aprobarse en los próximos meses. La otra situación es la formación, la capacitación de los equipos de este servicio. Pero en primer lugar, los dos equipos de ACNUR Perú, el equipo del Ministerio de las Mujeres y Poblaciones Vulnerables, han notado que estamos con una situación muy específica para este grupo de niños y niñas. Aquí, en el medio de este diagrama, tenemos a los niños y a las niñas, que es básicamente la forma en que todos los servicios de protección de la infancia tienen que trabajar. Pero notamos que no solamente las regulaciones, las obligaciones, mejor dicho, de la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas son los únicos que se tienen que aplicar. Como vemos aquí, tenemos también obligaciones gubernamentales que forman parte de la legislación internacional o del derecho internacional para los refugiados. También las obligaciones y derechos fundamentales que forman parte del sistema de los derechos humanos. Por lo tanto, tenemos que tener profesionales de protección de la infancia en línea con estos tres aspectos, que puedan acumular estos tres aspectos. Y también tenemos adolescentes, chicas, mujeres, indígenas con necesidades especiales también. Como ya dije, adolescentes, por ejemplo. Y por lo tanto, tenemos que añadir obligaciones adicionales del Estado, lo que, claro, supone uno de los retos más difíciles para estos profesionales. Para darnos una idea bastante útil, porque ellos tienen y tienen que manejar un volumen enorme de casos, preparamos un documento sencillo y programas, mostrando aquí programas de formación, hemos elaborado, les pedimos que tuvieran, por lo tanto, un enfoque sistemático dentro del sistema de protección de la infancia. Aquí lo vemos. Preparamos, por lo tanto, este diagrama para ayudarles a conseguir, a lograr este enfoque. La atención tradicional del sistema de protección de la infancia en el Perú estaba más enfocado en considerar la presencia de la familia, más las cláusulas generales del sistema de protección de la infancia que analiza la familia, el contexto social de los niños y concluye si tienen o no cuidado o custodia parental. Pero como vemos, por ejemplo, aquí, hay aspectos muy, muy importantes. Y tenemos que darnos cuenta cuando estamos prestándole atención o manejando un caso en este tipo de servicio. La necesidad de protección internacional es fundamental porque tenemos también obligaciones específicas y obligatorios cuando hablamos de niños y niñas refugiados. Y también el aspecto de la nacionalidad y también el tema de los documentos de inmigración. Es una obligación, en el caso de Perú, promover la regulación de la condición de inmigrantes de todos estos niños y niñas. En este momento, yo puedo decirles muy rápidamente que tenemos regulaciones generales y tenemos obligaciones obligatorias que vienen de los tratados internacionales, pero no tenemos todos estos aspectos recogidos en los acuerdos internacionales en los profesionales que atienden a estos niños y niñas refugiados. Es nuestro principal reto en este sentido. Aquí vemos, en vez de darles conclusiones, considerando que estamos en un proceso que está todavía en marcha, no ha concluido, hemos aquí separado los retos de corto plazo con los de medio y largo plazo. A corto plazo, la idea es continuar la formación de estos equipos interdisciplinarios dentro del sistema de protección de los niños y niñas, considerando que en todos los países el alto nivel de movilidad de estos servicios. Intentamos, por ejemplo, lo que hacemos es, básicamente, hay mucha rotación de personal. O sea, capacitamos un grupo de profesionales y después, la semana que viene, algunos de ellos salen. Por lo tanto, tenemos que también considerar este tipo de problema en nuestro trabajo. También, esta alianza entre ACNUR Perú y el Ministerio de las Mujeres y Poblaciones Vulnerables, también con otras autoridades nacionales y locales, tienen que estar bien fortalecidos para poder trabajar mejor en intervenciones específicas, considerando las necesidades específicas de los migrantes y niños y niñas refugiados en relación a la atención sanitaria, educativa, inmigración, etc. En los retos de medio y largo plazo, tenemos que promover las reformas legislativas porque, básicamente, tenemos que tener la legislación nacional que esté en línea con, o alineado, mejor dicho, con los acuerdos internacionales de los cuales Perú es signatario. Y también, a medio y largo plazo, tenemos que abogar por la asignación de recursos porque un buen servicio de protección de la infancia necesita buenos profesionales. Necesita, por lo tanto, recursos financieros robustos y, por lo tanto, tenemos que entender que no solamente el protocolo se aplica y resolvemos el problema. No, tenemos también que entender todo lo que tiene que ver con los aspectos administrativos, también todas las consecuencias y el componente también de recursos humanos necesarios para este servicio. Y ahora, apenas para concluir, en esta última diapositiva que les traigo, voy a dejarles con una pregunta que me gustaría plantearles. Igual voy a empezar con esto, pero me gustaría, y bueno, decidí colocarlo al final. Igual debería haber empezado, pero no, después decidí dejarlo para el final porque no es una ecuación. Yo no puedo decirles y yo tengo la solución. Por lo tanto, tenemos que pensar, considerando nuestro contexto específico, ¿cuáles son los retos que ustedes identifican y que yo identifico, por ejemplo, en mi país de origen, para este grupo de niños y niñas, considerando su situación específica vulnerable? Todos los servicios de protección de la infancia por todo el mundo no están hoy enfrentando este tipo de casos o de retos, este volumen tan alto de casos que está enfrentando Perú, pero creo que sería interesante aprender de la experiencia peruana esta experiencia. Todos los servicios de protección de la infancia tienen que estar preparados porque de un mes para el otro, en 2018 empezamos a recibir este tipo de casos y el servicio de protección de la infancia no estaba preparado en mi país. Por lo tanto, espero que con esto todos puedan aprender de la experiencia peruana. Muchísimas gracias. Muy bien. Oscar, interesante este enfoque en la contextualización dentro del Sistema Nacional de Protección, ofreciendo protección a los niños y niñas en este momento y a los refugiados y refugiadas. Una pregunta sobre el posible papel del Grupo de Defensa de la Alianza para mejorar o aumentar la financiación para la protección de la infancia. Me preguntaba si tenías algún comentario al respecto. Y también quería aprovechar para preguntarte sobre el papel de las personas refugiadas como parte de este proceso. Vale. Muy bien. Pues quería destacar una cosa, porque es muy importante. un alimento es tan importante como los otros. Y puedo sugerir, en base a la experiencia del Perú, que la alianza entre las agencias de Naciones Unidas, como el ACNUR, y el Sistema de Protección de la Infancia. Para nosotros, en este caso, el Ministerio de Mujeres y Poblaciones Vulnerables tiene que ir a hablar con las autoridades pertinentes de cada país para decir, este tema, en particular, es acuciante. y contamos con estos acuerdos, en ocasiones, estas reuniones o tareas de defensa van acompañadas de las oficinas del ACNUR a nivel de país. Y lo voy a hacer de una manera bastante coloquial, pero el contar con alianzas estratégicas también refleja, no solo en cuanto a la asistencia técnica, sino también en cuanto a las oportunidades disponibles. Y con relación a la segunda parte de su pregunta, sí, yo estoy completamente de acuerdo con que la representación de las personas refugiadas debe estar presente. Y quiero destacar que durante el desarrollo de este protocolo consultamos con organizaciones de refugiados, aquí específicamente algunas de estas eran dirigidas por venezolanos y venezolanas que conocen el problema y pueden implicarnos e implicarse en la solución. Esto lo mencionó Mara durante su charla. Y hace algunos días durante una sesión de formación estuve hablando de este tema. y estas organizaciones lideradas por refugiados venezolanos decían, bueno, nosotros también queremos ser parte de la solución. Tenemos grupos de adultos que están aquí en Perú y que están aplicando para ser cuidadores porque satisfacen todos los requisitos. entonces este es un muy buen ejemplo de la manera en que estas personas y estos grupos de personas que se están integrando en los países también pueden ser parte de la solución para los menores no acompañados. Adelante Cliff. Muchísimas gracias Oscar y gracias a todos nuestros oradores por los importantes puntos que han destacado. Amy, Jana y Job nos hablaron de el papel que desempeñan estos entornos aptos para niños, niñas y adolescentes, las ventajas que pueden aportar y también han reflexionado sobre la manera en que se implican también a estas comunidades y grupos en las respuestas. También hablamos de la contextualización y la necesidad de democratizar el conocimiento, de contar con información sobre prácticas locales y soluciones en cuanto a cuidados alternativos y cómo podemos desarrollar este ámbito. Y Oscar, nos habló del papel que desempeñan los sistemas de protección de la infancia nacionales a fin de garantizar que los servicios se ajusten a las necesidades de los refugiados, las refugiadas y niños y niñas. Ahora, continuaremos la conversación a través de una actividad por Jumpboard, pero me gustaría ampliar también un par de mensajes, sobre todo cuando hablamos de contextos donde hay personas refugiadas, hablamos del contexto en Uganda, en México y el caso de Perú. Pero también es importante que tengamos presente que los refugiados y las refugiadas se enfrenten a una gran cantidad de obstáculos en cuanto a la hora de participar y liderar programas y esto puede deberse a limitaciones jurídicas presentes en los países en los que se encuentran o acceso al trabajo y otra serie de desafíos. También antes hablamos sobre, bueno, a la hora de organizar estos programas en contextos donde personas refugiadas vemos que hay nuevas emergencias, nuevas oleadas de refugiados. Vemos que los programas deben ser flexibles a fin de poder garantizar que se consideren y se incluyan a estas nuevas personas refugiadas que llegan y también es importante reflexionar sobre cómo el papel de la diversidad de la población refugiada y la participación de las comunidades entendiendo siempre sus prioridades y su sentido de responsabilidad y cómo nosotros percibimos que los procesos liderados por refugiados deben ser esa interacción es fundamental y aquí está claro que las voces de los niños, las niñas y adolescentes y menores en su transición a la edad adulta también es fundamental al hablar de poblaciones refugiadas, personas en movimiento no existe un solo grupo de personas hay diversos niveles de entendimiento sobre sus propios derechos, sobre sus prioridades tenemos al colectivo LGBTQI+, tenemos a diferentes grupos étnicos dentro de la misma población de refugiados y refugiadas entonces al hablar de localización ¿a qué nos referimos? ¿cómo podemos garantizar que estas opiniones y perspectivas divergentes también se reflejen en nuestro programa y garantizar que no solo que se escuchen sus voces sino que también este proceso continuado de transferencia de poder en cuanto a la democratización que mencionaba Mara dicho esto entonces quería compartir con todos y todas ustedes este enlace al Jumpboard y si por favor pueden acceder al Jumpboard muy bien entonces en base a lo que han escuchado el día de hoy ¿qué harían de manera diferente? ¿cómo abordarían la cuestión de la localización y una transición justa del poder entre actores humanitarios y comunidades locales? me interesará mucho conocer sus opiniones y después pues daremos inicio a un breve debate mientras entonces esperamos a que todos y todas ustedes hagan sus contribuciones a través de Jumpboard quiero invitar a nuestros oradores para que nos hablen un poco sobre la contextualización y localización sobre todo en el contexto de refugiados que están volátil ¿puedo hacer un breve comentario? muy bien gracias vi su comentario que dice bueno mi organización hace esto mi organización se dedica a esto sí sé que estamos hablando de localización durante la reunión anual de la alianza mi mensaje era que nos cojamos de manos que unamos fuerzas para que los responsables de la toma de decisiones vean que tienen que implicar a estos grupos diana en la creación de conocimientos que tienen que involucrar a los grupos marginados porque yo mencioné antes a ver y Oscar también lo mencionó que los gobiernos están sumamente interesados no están tan interesados en hacer esto en muchos países latinoamericanos los menores y los solicitantes de asilo refugiados las personas en movimiento son la última prioridad porque no votan por nuestros gobiernos y esto no es la realidad solo de México Perú o Argentina entonces este es un llamado a la acción sé que todos aquí queremos lograr una localización eficaz y real pero mi mensaje no fue dirigido a ustedes no quería ofenderles mi mensaje es que todos trabajemos juntos por nuestro fin común gracias Mara y veo también aquí ya algunos comentarios a través de Jamboard algunos participantes mencionan que el desarrollo de capacidades es intencionado de los grupos y socios locales también incluir las tareas de defensa y promoción desde el inicio de cualquier programa y también el papel que desempeñan los grupos afectados estas poblaciones Diana también otro comentario indica invertir en operaciones de consulta con las comunidades e investigaciones simples a fin de que podamos valorar de forma real la diversidad de opiniones y no asumir en nombre de otros quería preguntarle entonces a nuestros oradores sobre su opinión con relación a los comentarios que hemos recibido a través de Jamboard Oscar sí gracias yo quería añadir un breve comentario con relación al enfoque de localización que usted mencionó nosotros estamos reflexionando en cuanto a sistemas de protección de la infancia pero también es importante considerar dónde funcionan estos servicios en el caso de Perú tenemos un servicio de protección de la infancia con una serie de oficinas en todo el país entonces tenemos que entender dónde se encuentran las personas por ejemplo una persona venezolana la mayoría están ubicadas están asentadas en Lima en distritos específicos en la zona norte de la ciudad pero también existen unos focos en los que se ha registrado esta situación también en la zona fronteriza entre Ecuador y Perú porque las personas que caminan que van a pie desde Venezuela y atraviesan Colombia Ecuador pues el fin natural para ellos en este camino es nuestra frontera norte y este es un puente y si quieren cruzar la oficina de inmigración pues lo hacen y si no quiere pasar por la oficina pues camina hacia el oeste unos 500 metros y pueden cruzar tenemos unas fronteras muy abiertas aquí en latinoamérica entonces considero que esto también es algo necesario para los servicios de protección de la infancia necesitamos unos enfoques nacionales pero también necesitamos estrategias específicas para regiones o provincias o distritos dentro de cada país muchísimas gracias Oscar veo algunos puntos importantes que se han mencionado el garantizar que las minorías étnicas lingüísticas y de otro tipo estén implicadas en las respuestas y quizás Oscar Amy Jana Job usted con su experiencia en Uganda hubo algún problema con relación a la diversidad lingüística de los grupos de personas refugiadas y cuáles podrían ser algunas alternativas para garantizar que se escuche a diferentes voces sí muchísimas gracias Cliff he estado prestando mucha atención a este debate y en primer lugar para responder a tu primera pregunta que podríamos hacer de otra manera yo considero que es importante entender el potencial de las poblaciones de refugiados es necesario implicarles desde la etapa de diseño de los programas y las diferentes estructuras dentro de las comunidades deben estar implicadas en la ejecución de programas de protección de la infancia hemos visto situaciones en los que se han realizado proyectos en los que bueno posteriormente se les reduce la financiación pero al empoderar a las comunidades estos programas no sólo cumplieron con los resultados esperados sino que también contribuyeron a la sostenibilidad y mejoraron la participación de los miembros de la comunidad durante el programa en Uganda hemos visto casos exitosos en cuanto a la inclusión de diversas comunidades lingüísticas en cuanto al acceso a servicios desde el momento del asentamiento de personas refugiadas en las que se les asignan grupos o zonas en las que se habla el mismo idioma también recibimos acogemos a refugiados de Sudán del Sur y en esta zona esta zona es conocida por una conflictos tribales que datan de mucho tiempo atrás entonces es necesario garantizar valorar las oportunidades en cuanto a la representación de las diferentes tribus para asegurarnos de que estemos prestando atención y proporcionando servicios a todos los grupos hemos visto situaciones en los que algunos grupos minoritarios han quedado rezagados por cuestiones de cifras si estos grupos son por ejemplo grupos de menores o niños niñas cuando hablamos de entornos aptos para menores en ocasiones hemos visto que no tenemos intérpretes que puedan satisfacer estas necesidades y esto fue algo que incluimos en nuestro manual para garantizar que podemos satisfacer todas las necesidades en cuanto a animadores o facilitadores en estos espacios aptos para niños niñas y adolescentes y procedentes de diversas tribus y de las diferentes tribus de sudan del sur de esa manera hemos podido garantizar que todos los niños niñas y adolescentes con diversas necesidades lingüísticas pues que sus necesidades estén satisfechas muchísimas gracias yo también vemos aquí invertir en procesos de consulta con las comunidades e investigaciones científicas para poder entender la diversidad de opiniones y no asumir en nombre de otros entonces me gustaría ampliar un poco este tema sobre todo prestando atención a las opiniones de los niños las niñas y adolescentes me gustaría escuchar si algunos de nuestros oradores tienen alguna idea sobre cómo podemos hacer las cosas de otra manera y cuál sería el papel de los niños las niñas y adolescentes en el proceso de localización en sí porque este parece ser un enfoque que ha sido impuesto aquí vamos a localizar en lugar de verlo como bueno vamos a garantizar que este proceso se relacione con el contexto de las personas voy a dar la palabra en primer lugar a Amara pues las decisiones procesos de toma de decisiones basados en las comunidades ya existen en muchos países y regiones y yo Oscar venimos de una región altamente política y siempre hay lugares en los que las personas se reúnen y también alguien en Jamboard escribió un comentario fortalecer con herramientas prácticas los comités comunitarios de protección infantil y estos son comunitarios comunitarios de protección infantil y la cooperación con estructuras ya existentes las comunidades de refugiados ya están organizadas entonces es cuestión de buscar estas maneras estas formas de organización y quizás no hacerlo con las expectativas occidentales o del norte global pero entablar diálogos debates a nivel comunitario y procesos de toma de decisión y los comités comunitarios mencionados por este participante son un ejemplo de esto muchísimas gracias Mara Oscar si yo quería compartir con ustedes un ejemplo sobre como se puede aplicar la manera sobre la dificultad de la aplicación de estos temas aquí en Perú con la situación de refugiados venezolanos vemos adolescentes niños y niñas a los que asisten a los servicios de protección de la infancia pero quieren volver a su país han recibido el estatus de refugiados en Perú y cómo podemos equilibrar estas dos situaciones para esta situación particular además de tomar en cuenta las opiniones de estos estas adolescentes también es considerar los mejores intereses los intereses de estos adolescentes y es necesario aplicar estos principios porque tenemos aquí dos aspectos muy importantes que tenemos que equilibrar realmente son muy importantes y realmente un desafío importante para las autoridades y para los profesionales de la protección de la infancia gracias Oscar bueno pues vamos al último punto que vemos aquí en el jumpboard hablando sobre todo de enfocarnos más en protección de la infancia más liderado por la comunidad algo que se puede reconocer entre todos nosotros claro que no se puede hacer de un día para otro requiere un proceso la forma en que algunas comunidades han llegado a esperar una respuesta de los actores humanitarios y la forma también que los actores humanitarios han trabajado durante muchísimos años tenemos que entablar construir un puente alguien tiene alguna idea sobre cómo se puede establecer este puente alguien le gustaría proponer incluso cuánto tiempo tardaría este tipo de enfoque basándose en los estudios que han hecho algunos de ustedes si me permiten añadir algo más rápido Cliff algo que yo creo que ya fue mencionado y también aludido en algunas de las conversaciones tienen que ver con la importancia de tener mecanismos de rendición de cuenta y bueno la intención que existe claro a la hora de consultar a los niños niñas a los docentes y comunidades cuando hacemos el diseño de los programas pero a menudo también la contextualización y la localización continuada tiene que ser mucho más intencional y yo creo que la función del mecanismo de los mecanismos de rendición de cuenta cuando se ponen en práctica cuando tenemos estos mecanismos de retroalimentación de la comunidad claro tienen que tener acceso claro a los niños a las niñas a las comunidades también los aportes y la retroalimentación que viene de los niños y niñas también se tiene que tener en cuenta y se tiene que también incorporar cuando vemos cómo adaptamos y ajustamos los programas también creo que es importante que tenemos que destacar también la importancia o mejor dicho el papel del monitoreo y evaluación continuos y yo creo que también existe siempre una forma de descubrir lo que están diciendo los niños las niñas de lo que están sintiendo y cómo los menores están también recibiendo esta intervención y cómo su retroalimentación sus comentarios y aportes pueden ayudarnos a mejorar futuras intervenciones también muchísimas gracias Amy gracias a todos gracias a todas me gustaría ahora hacer hincapié en algunos puntos que hemos mencionado empezamos hablando de la estrategia o las prioridades estratégicas de la alianza para la localización hablando de los temas sobre el cambio de las estructuras de poder para llevar un poco más o bastante más empoderamiento a los actores locales a las comunidades vimos también las oportunidades para financiación directa y flexible para las comunidades para las organizaciones nacionales que trabajan con la protección de los niños y niñas qué significa todo esto en materia de nuestro trabajo bueno básicamente los tres objetivos que los que empezamos en la estrategia de la alianza primero la participación importante y basada en principios de los niños y niñas las comunidades como socios de igual para igual en el proceso también hablando de las formas en que trabajamos garantizando que el desarrollo la contextos y la asociación también de nuestras guías orientaciones herramientas y estándares que se reflejan básicamente por las expectativas y los objetivos establecidos por la comunidad es importante también que hablemos de garantizar accesibilidad y la diversidad de las oportunidades de aprendizaje y oímos también hablar a Amy a Job y a Jana nos contaron sobre su estudio de investigación que hicieron en relación a estos espacios aptos para niños y niñas el impacto tan positivo para los niños y niñas y sus oportunidades para involucrar cada vez más a las comunidades del cierto sentimiento de que las comunidades se sienten dueñas de este tipo de intervención Mar ha hablado un poco de los problemas también a la hora de adaptar un procedimiento que surge de un contexto y cómo adaptarlos a otros es un proceso crítico que tenemos que reflexionar sobre este sobre realmente lo que ya existe en la comunidad lo que ya existe en los sistemas nacionales y no hablar tanto de esta adaptación de asuntos internacionales para sistemas locales y me gustaría dejarles con una reflexión sobre cómo aseguramos la localización de los programas de protección infantil en un contexto donde hay continuas emergencias nuevas oleadas de refugiados que llegan a nuevas fronteras y también diferentes grupos de sectores marginalizados de la población igual los grupos de refugiados hay grupos de refugiados que tal vez representen una gran mayoría en algunos países otros no son tantos en volúmenes por lo tanto la cuestión aquí de la representatividad y bueno y con todo esto me gustaría agradecerles a Job a Jana a Amy a Mara y a Oscar por sus aportes por sus ideas y también a todos también los que han participado con sus contribuciones en el chat y en el Jamboard y también me gustaría agradecerles también por el trabajo arduo también que han empeñado para las presentaciones que nos han mostrado y para los que nos han organizado aquí toda la parte técnica muchísimas gracias espero que haya sido útil continuamos con este tema con estos debates y espero realmente poder continuar con todos ustedes este tema muchísimas gracias gracias